¡Suscríbete al canal! Pero hoy día el diario El Comercio y muchos otros diarios señalan que no, que no están así. Bueno, estamos con Ana María Solorzano, congresista de Gana Perú, para saber qué se hará desde el Congreso en relación a este tema y si se apoyará o no el trabajo de la mega comisión. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un tema que nos alerta a todos y más aún nosotros como congresistas, y no porque somos congresistas de Gana Perú. Creo que el trabajo que hace cualquier comisión del Congreso debe ser respetado. No deben ingonearse y en todo caso, yo de veras lamento las declaraciones del congresista Velázquez, que es que en contra el presidente de la comisión, que es colega nuestro, Sergio Tejada. Al decir incoherencias que él está pues direccionado de Palacio, yo creo que se han mostrado los diarios también y el medio periodístico está sobre este tema de indultos dados a líderes y a copiadores de droga actualmente en el BRAEN, que el día de hoy, después de ser indultados muchos de ellos, efectivamente pues siguen haciendo una, tienen una actuación delincuencial. Lo que pasa es que allí lo cuestionable fue que Tejada presentó a los medios, digamos hizo conocido parte de este informe antes de presentarlo en la misma mega comisión, incluso a los miembros de la mega comisión. Esa era la crítica, ¿no es cierto? ¿Por qué hacerlo público tan rapidito, no es cierto? Bueno, la pregunta es si por qué no dejar de hacerlo, ¿no? Yo creo que los congresistas estamos nosotros obviamente expuestos a la prensa y obviamente la prensa cuando quiere saber algo nosotros tenemos que dar esa información. Pero los miembros de la mega comisión no lo sabían. Sí, pero lo ha dicho el congresista Sergio Tejada, no ha habido ninguna infiltración sino darle información y obviamente este va a ser un tema público. Tu vino se mostró más que sorprendido. Se mostró más que sorprendido, pero más allá de ello yo creo que ahí hay un temor porque se tomen estos temas que la población peruana debe conocer. ¿Cree usted que el APRA a través de Velázquez Quesquén, ya que lo ha mencionado, desde hace tiempo quieren petardear la comisión? Obviamente, cualquier mega comisión que investigue a un gobierno anterior van a querer obviamente a esos congresistas de partido bloquear. Pero a mí me parece que está siendo exagerada la actuación de ellos. En todo caso, más que responder con otro tipo de comentarios, se debe responder efectivamente si hubo o no irregularidades. Si a mí me responden si hubo irregularidades, yo debo responder sobre el caso que me están preguntando y no hablar de otros temas como emplazarlo quizás al presidente a que indulte al señor Fujimori. Yo creo que hay una responsabilidad y sobre todo una incoherencia porque hemos escuchado a un expresidente Alan García y hemos escuchado también a un ex ministro de justicia decir que él firmaba sin leer. Entonces, yo creo que hay un temor y una incoherencia en su respuesta. Ahora, pero no me diría que también se puede utilizar o la gente puede pensar que se está utilizando políticamente efectivamente la mega comisión para darle al APRA, digamos, a miras a las elecciones de 2016. Pero yo creo que los sustentos no se basan políticamente. Sería muy flojo, muy fofo hablar y fundamentar un informe técnico con pruebas, con responsabilidades que se basa solamente en la política. Bueno, pero el informe de los colegios está archivado por la fiscalía, ¿no? Es una investigación de la mega comisión. Pero en todo caso no se le quita a la mega comisión ese trabajo de fiscalización y es el rol que cumple cualquier comisión del Congreso. Entonces, decirlo que esto es político y no es un informe técnico, obviamente se está trabajando también con el Ministerio Público, ¿no? El APRA ha dicho que Sergio Tejada va a Palacio de Gobierno y recibe instrucciones precisas del presidente de la República con respecto a la mega comisión. ¿Esto ocurre o ocurre con los congresistas de Gana Perú? ¿Van a Palacio y reciben órdenes? Eso me parece una incoherencia total. Yo te veo a ti, entra a algún sitio y yo no puedo afirmar qué haces tú ahí adentro, que alguien te direccionó. Entonces, es un poco desesperada la reacción por parte del sector aprista de decir y querer, en todo caso, petardear el trabajo que se viene haciendo en la comisión. Un trabajo que debe ser debatido, que va a ser votado, que es un trabajo multipartidario porque tenemos también integrantes, no solamente el trabajo de Sergio Tejada y todos van a tener que decir amén. Hay obviamente un debate, una discusión, unas citaciones. El día de mañana viene el señor, el expresidente Alan García, que tendrá que responderlo también. Y tienen claras las preguntas porque generalmente, como ocurrió la vez pasada, Alan García fue a la megacomisión y se paseó. O sea, esa fue la sensación que dejó. Se paseó y no contestó lo que tenía que contestar. Bueno, como lo hace ahora. Ahora vemos declaraciones que sale él el día de ayer sin contestar exclusivamente, por ejemplo, el caso, uno chiquito nomás, el jefe de acopiadores de droga del BRAEN, el señor Cleto Carguapoma, que es un objetivo en el cual están los ojos de inteligencia y puede darse también esta reincidencia delictiva por parte de este personaje. El presidente García, para los casos de conmutación, dijo que eran paqueteros, pequeños burriers, gente que se robaba una radio. Pequeños burriers, a un jefe de acopiadores de droga en el BRAEN yo no vería pequeños. Efectivamente acá hay una investigación seria que debe en todo caso también ver el Ministerio Público y ver las irregularidades que yo creo que el que nada debe, nada teme. En todo caso hay que responder si hubo irregularidades o no, pero no tenemos esas respuestas. Tenemos un ex ministro de justicia, como el señor Pastor, que dice que yo firmaba sin leer. Entonces, ¿qué responsabilidad o qué temor hay? Congresista, le vamos a pedir un minuto porque justamente estamos enlazados telefónicamente con el señor Luis Marril. Él formó parte, presidió en realidad la Comisión de Gracias justamente en esa época. Y para que nos cuente un poco y nos dé detalles precisamente respecto a este tema de Cleto Carguapoma. Señor Marril, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señor Marril, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la llamada. No sé si usted nos podría dar más detalles respecto a este caso del señor Cleto Carguapoma. Ayer en las declaraciones del presidente, expresidente Alan García, mencionó que efectivamente nunca se le dio la gracia, el indulto a alguien que formara parte de una banda. Cosa contraria de la información que por lo menos estamos leyendo hoy en el Día del Comercio. Sí, bueno, sobre el caso concreto que usted me pregunta, no le podría dar mayor información porque es un caso que no... Sí, señor Marril. ¿Señor Marril? No, hemos perdido la comunicación. Creo que el señor Marril, aún no conociendo este caso en concreto, sí nos puede dar luces en relación a si un ministro de justicia es una mesa de partes, ¿no es cierto? A si la comisión no solamente de indulto sino también la que ve con mutaciones de penas, solamente se dedican a firmar un documento y no revisan de quién se trata. ¿Cree usted, entiende usted que este caso, el del señor Carhuapoma, es una negligencia del presidente García de firmar? Es un hecho pensado. ¿Conocía quién era Carhuapoma? Yo creo que los peruanos y la prensa, en realidad todos nosotros, dejan mucho que decir las declaraciones de un ex ministro. Hay personas de la comisión de gracias presidenciales que el día de hoy no dan la cara y eso es lo que no se quiere en este gobierno. La comisión de gracias presidenciales ahora está trabajando detenidamente, responsablemente, no se trata de dar por compasión o decir, oye, dale a alguien el indulto porque yo he sido compasivo y he dado indultos a jefes de acopiadores o burgueres o etcétera o a los grandes narcotraficantes porque yo soy un hombre compasivo, ¿no? Yo creo que de eso no se trata y creo que lo que hay que hacer ahora como congresista es respaldar el trabajo de cualquier comisión, como es el caso de la mega comisión, llegar al fondo del asunto y en el tema del presidente Ollantumala, respetar la decisión, ya que es la facultad obviamente del presidente, pero para eso existe también una comisión que hace esta antelación a cualquier pedido del indulto que tiene que reunir ciertos requisitos, no solamente una mesa de partes. La ministra de justicia también recibirá el informe en la comisión de gracias presidenciales y elevará esto al presidente de la república con conocimiento, sin ser una mesa de partes y obviamente leyendo bien de qué persona se trata. Bueno, es el abogado del gabinete, ¿no? El ministro de justicia, bueno, por lo menos así está visto. En todo caso, ¿qué podría suceder respecto a este tema? Primero verificar, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Obviamente lo que está haciendo el Congreso de Sergio Tejada es obviamente invitar a la parte, en este caso, el ministro de Leo Pastor, que bueno, que ya sabemos que es simplemente una mesa de partes y él firmaba por firmar sin leer como un ministro de justicia, sobre todo en el gobierno anterior, y escuchar obviamente las declaraciones de parte de las personas involucradas, ¿no? Ayer el presidente García se salió por momentos en la conferencia de prensa de este tema en particular y tocó dos temas, el del indulto al expresidente Fujimori y el de la reelección presidencial. Le quiero preguntar por el primero. El fin de semana Keiko Fujimori, el fin de semana también una opinión del cardenal Cipriani, opinión también importante, y luego la opinión de García. Todas en la línea del indulto. ¿Cómo diría usted desde Gana Perú que hay una campaña, que hay un intento de presionar a la comisión y por ende al Ministerio de Justicia y por ende al presidente de la República? Yo pienso que las declaraciones son temerosas, ¿no? Hay un miedo, un pánico que hacen que uno, el ministro, diga una cosa, él es presidente, diga otra. Creo que lo mejor es dar la cara y decir, bueno, pues eso se hizo mi gobierno y yo lo voy a esclarecer. Lo que veo es que quería, en todo caso, como dicen, voltear la torta y decir, oye, ahora yo te pongo el tema a ti y no voy a responder lo que la prensa y obviamente lo que estamos hablando el día de hoy. Si bien es una presión, efectivamente porque ha salido el fumorismo, ha salido el laprismo, ha salido el cardenal Cipriani, en fin, es una maquinaria finalmente para presionar respecto a una decisión. Lo cierto es que hay una decisión que tomarse. Se está manoseando mucho el tema y creo que lo ideal, lo ideal, no, no hay ninguna demora, recordemos que el tema este de los indultos no tiene plazos. Es humanitario. Entonces, si no hay plazos, no podemos nosotros hablar responsablemente de demora. Si yo te digo, hay un trámite de ocho días y tú tienes quince días, entonces hablemos de demora y lo aceptaremos. Es que por su calidad de humanitario tiene que ser muy rápido, tiene que ser expeditivo. Entendemos también que hay muchos otros procesos y lo que se está haciendo es, y recordemos también, que lo que demoró fue justamente el tema de la Junta Médica. O sea, no olvidemos que también por el otro lado no ha habido quizás una colaboración. Independientemente de ello, yo lo que quiero dejar bien claro es de que los presidentes en los temas de indultos, que son una prerrogativa de ellos, no pueden actar por presiones o por antojos de grupo. Es cierto, pero también cuando es en calidad de humanitario, a veces tiene que ser una decisión rápida, precisamente por su calidad de humanitario. Recordemos que Urcio Morales, que era un líder cocalero, además, murió en la cárcel de cáncer, a pesar de que pidió un indulto, ¿no es cierto? Entonces, algunas personas podrían decir, ¿qué es lo que están esperando? ¿Que realmente esté grave? Que se vaya a morir. No, no, yo lo ha firmado la Ministra de Justicia, está en la etapa final de este proceso. Ya está por elevarse, justamente, la Comisión de Gracias Presidenciales a la Ministra de Justicia, para que ella lo eleve al presidente, y obviamente va a ser con la celeridad del caso. Le pedimos nuevamente a Gonzalo Pérez, un ratito, porque estamos con el señor Marril, que formó parte de la Comisión de Gracias. Señor Marril, nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Estamos en línea? Adelante. Sí, señor Correo, disculpe, hubo un corte. No, por favor. Me decía que mi función como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales fue a partir del 23 de marzo hasta el 24 de noviembre del 2010. Tengo entendido que el caso por el cual usted me preguntaba corresponde a una resolución del 3 de marzo del 2010, con lo cual no tuve participación ni en la evaluación ni en la decisión que fue el indulto o conmutación a este personaje, ¿no? Pero, señor Marril, ¿cómo funciona, digamos, el expediente se va trabajando en la cárcel de aquella persona que, de alguna manera, o el expediente se va trabajando de la persona que va a pedir esta gracia? Cuando llega ya la Comisión de Gracias Presidenciales, ¿cómo se hace la verificación de que no forma parte, de que no es un narcoterrorista, de que no trabaja en bandas? O sea, digamos, los requisitos, ¿cómo se verifican? Hay todo un equipo técnico operativo que trabaja al interior del Ministerio de Justicia, y que sirve de apoyo profesional a la Comisión de Gracias Presidenciales. La Comisión de Gracias es un colegiado conformado por cinco miembros, cuatro de los cuales son designados por el Ministro de Justicia, y uno de ellos designado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero la parte correspondiente a la recepción de las solicitudes, a la ordenación de la documentación que sustentan las solicitudes, eso pasa por un primer filtro, que es este equipo de abogados, técnicos, que son los que arman los expedientes. Asimismo, estos expedientes vienen acompañados con documentación que es suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario, y finalmente va acompañada con la copia de las sentencias, en el caso de las conmutaciones, porque hay que tener en cuenta que las conmutaciones se dan para aquellos internos que estén en condición ya de condenados. Y con la documentación, lo que se ha formado a partir de estas instituciones es que la Comisión delibera, evalúa, si es que cree conveniente y solicita una información adicional. Acá creo que es importante hacer notar lo siguiente, nosotros durante la gestión que me tocó desempeñar, tuvimos la iniciativa, básicamente dos cosas que me parece que abonaron a un mejor tratamiento de este tema de las gracias presidenciales. En primer lugar, fusionamos las cinco comisiones que existían de manera paralela, todas ellas dedicadas al otorgamiento de gracias presidenciales. Habían, en realidad, cuatro comisiones activas y una desactivada, pero con expedientes en giro. Entonces nosotros aplicamos una técnica de gestión pública que es fusión por absorción, y constituimos una sola gran comisión que fue la Comisión de Gracias presidenciales, que es la que viene operando. Eso supuso, además, una modificación del reglamento interno de la comisión que estableció algunos avances como son el hecho de que la comisión decidiera en base a criterios objetivos, y no en base a criterios de conciencia. Señor Mario, si me permite, porque el tiempo nos va trabajando. Sí, dígame, señor Rocornejo. En ese sentido, si su gestión lo que buscó fue mejorar y modificar y hacer una serie de gestiones internas para ser más sólida esta comisión, ¿significa que antes esto era una coladera que Carguapoma y compañía se pueden haber pasado? Yo no puedo afirmar eso. Yo creo que entiendo que toda gestión tiene por propósito hacer bien las cosas. Claro, señor Barril, pero si... Cada gestión ha debido implementar los mecanismos, los criterios que considero pertinentes. Señor Barril, si me permite, por favor. Señor, pero ¿cómo explicar que a la comisión de gracias se le haya filtrado, ¿no es cierto?, dentro del expediente, que este señor, este huancabelicano, haya sido incluido en una llamada lista blanca antidrogas elaborada por los órganos de inteligencia del Ministerio del Interior, la DIRANDRO, la DIRCOTE, personal de la DEA y del Ministerio Público? Entonces, con estas credenciales, ¿cómo este señor Cleto Carguapoma pasa su expediente a la comisión de gracias, presidenciales? Esa es la duda. Claro. Sería, en todo caso, pertinente consultar a los clientes de los profesores, ver cuáles fueron las razones. Pero lo que yo le puedo decir, por ejemplo, es que nosotros, porque esto no está reglamentado, no está normado respecto de cuáles son los criterios, pero nosotros, como colegiados, nos impusimos determinados criterios. Por ejemplo, que no se le otorgaba, gracias presidencial, en los casos de tráfico de drogas, aquellos que sean propietarios de la droga, aquellos que tengan, hayan sido encontrados con un volumen importante de drogas, los acopiadores, como este caso. Que hayan registrado antecedentes, que formen parte de bandas internacionales, entre otros criterios que nosotros mismos nos impusimos. Pero él tiene esos requisitos. Eso nos sirvió un poco para evitar que se puedan filtrar algunas solicitudes que no correspondían el otorgamiento de la gracia en la conmutación de la pena. Señor Marril, muchas gracias. Entendemos que no estuvo usted en ese momento en la comisión, pero nos permite entender cómo funcionaba y cómo operaba, y no terminamos de respondernos cómo un caso como este tan claro se puede haber pasado. Gracias, señor Marril, por haber estado con nosotros. Sí, si me permite, es adicionar... Gracias a usted por la paciencia, por estar con nosotros. No, no, no. Estamos todos aquí escuchando atentamente... ¿Qué percepción tiene usted? Acá lo más grave y lo escandaloso es que este señor fue beneficiado por partida doble. O sea, fue conmutado cuando el señor estaba libre. Acá dice bien claro. El detalle que llama la atención es que Carguapoma estaba libre cuando fue favorecido con la conmutación. La resolución que el condenado figuraba como interno del establecimiento pospenitenciario y de penas limitativas de derecho en Zárate, que según el INPE, era un centro al que los acusados acudían para firmar mensualmente por estar en el beneficio judicial de la semilibertad. O sea, fue favorecido por doble partida por la Comisión de Gracias a Prista y por el Poder Judicial. O sea, la Comisión de Gracias a Prista, que es según el ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, una mesa de partes, le da una conmutación a un hombre que ya está libre por el Poder Judicial. Pero la lectura de fondo es, ¿acá hay alguien coludido o acá hay una negligencia mayúscula? ¿Cuál es su hipótesis? Y para eso está la mega comisión. Yo no voy a adelantar ninguna opinión, me parece irresponsable. No vamos a caer en el juego de otros congresistas que dicen que acá se dijita que yo lo vi, que lo ordenó. Creo que somos responsables y hay una mega comisión que está haciendo ese trabajo, que para eso son las comisiones fiscalizadoras. Y esperemos nosotros las respuestas de las personas, obviamente, aludidas, como es el ex ministro Prista o el ex presidente de la República, el señor Alan García. El día de mañana creo que vamos a estar todos atentos. Ahora, una última pregunta. También dijo el presidente García que tenía que definirse el tema de la reelección, ¿no es cierto?, de la primera dama. Ahora le llaman la reelección de la primera dama porque claro, todo el mundo intuye y dice que ella también gobierna, ¿no es cierto? Pero él cambia, ¿no? Él cambia mucho de opinión. Veíamos unas declaraciones anteriores de él. Que estaba feliz, ¿no?, de ver la participación de una... Cuando Nadine sanó el tema, ¿no es cierto?, él el felicitó. Así es. Entonces yo veo unas declaraciones que a veces sí, a veces no, serán de repente su estado de ánimo, su desesperación, no lo sé. ¿A qué obedece ese cambio de opiniones tan seguidas y tan contradictorias entre sí? Pero no vamos a hablar nosotros de un tema que no está en la agenda. El día que se vea una candidatura, bueno, critiquemos, hablemos, opinemos. Pero meter el tema para tapar un tema de unas comundaciones de presidenciales, de narcotraficantes, de acopiadores, para tapar el tema y hablar de otro si él quiere, bueno, en todo caso, que lo responda el día de mañana. Bueno, pero ese tema está ahí, ¿eh? Es el tema está ahí, pero... Las declaraciones de Omar Chejade son de Omar Chejade y las declaraciones de la bancada son que es un tema que no está en la agenda y obviamente el tema del indulto... Pero no han dicho que no. Si bien hay una ley, hay una posibilidad de interpretación constitucional que es la que genera todo este debate. Es que yo creo que no vamos a estar diciendo que no porque alguien nos emplace. Dime que no o dime que sí porque ellos quieren. Yo creo que hay un respeto nosotros entre congresistas, entre pares y el tema... O sea, pero usted, García, busca distraer con ese tema. Obviamente, más que distraer, yo lo veo como una respuesta de desesperación. O un tiré y afloje precisamente por los temas políticos que están sobre bandera. Yo creo que las declaraciones de él, sumadas a la de su ministro aprista, de que yo no sé y él sí sabe y yo soy una mesa de partes, la población lo estará evaluando. Muchas gracias, congresista Solorzano. Muy interesante. Conversábamos con Ana María Solorzano, congresista de Gana Perú, precisamente sobre esta denuncia de que el gobierno de Alan García indultó a 400 narcotraficantes. García mencionó que no, que eso no era, pero hoy justo tenemos información de que el señor Cleto Carguapoma, jefe de acopiadores de droga del BRAEN, habría sido beneficiado precisamente con este indulto. Es el caso de Cleto Carguapoma y de otro implicado de apodo El Paraguayo, alias El Paraguayo, que también está en ese tema. ¿Cómo pasó esto? Bueno, esperemos que mañana no se pase el presidente García en la media comisión y responda con claridad. Ojalá que haya las preguntas bien claras, ¿no es cierto?, precisamente para que las responda. Muy bien, dejamos este tema por el momento. Ahora, 8.40. Hacemos una pausa. ¡Suscríbete al canal!